BUSCANDO INTRUSOS BUSCANDO INTRUSOS BUSCANDO INTRUSOS ¡Hola, Bates! ¿Qué le hiciste a mí? La casa de Bruce Wayne. Reza porque sea una buena persona y no se vuelva loco. ¿Qué le pasó a tus amigos? No necesito amigos. No necesito a nadie para detenerte. ¿Ejo de esto? Mírate al espejo, Batman. Cuando te vi trabajando con tu familia de amigos, creí que habías cambiado. Pero no. Los apartaste. Has huido de todas las personas en tu vida. Pero al que no dejas de perseguir es a mí. ¿Otra vez es el ridículo asunto de mi mayor enemigo? No, no es cierto. ¡Ya no más! Bien dicho, Papaloy. ¡Es hora de un nuevo comienzo! ¡No vale la pena! Creo que después de 78 años, ¡yo merezco respeto! ¡Exacto, respeto! ¿Te das cuenta de que nunca, ni una vez, ¡ni una! Has dicho las palabras. Te odio, Guasón. ¡Ni una vez! Bueno, empiezo a sentirme algo molesto contigo ahora. Eso es seguro. ¡Es que molesto no es lo mismo! ¿Cómo? Escucha, Batman. Yo... te odio. ¡Qué lindo! Dilo tú ahora. Igual yo. No, no cambiarás. No puedes. Ni quieres, ni puedes. Batman nunca cambiará. ¿Sabes qué, guapo? Acábalo. Estos lunáticos tienen razón. Sí, la tenemos. Ya no voy a formar parte de una relación unilateral. ¡Ni un segundo más! ¿De qué estás hablando? Tú y yo terminamos. ¿Cuál es tu problema? ¡Te voy a olvidar! No seas ridículo. ¡Y de salida! Voy a hacer volar. ¡Ciudad Gótica! No, no hablas en serio. ¡Wingardium Leviosa! ¿Sabes qué, Batman? Tienes razón. Yo no soy tu peor enemigo. Tu peor enemigo... eres tú. Chaito, Batman. Momento, espera un poquito. ¡Casi se hace, Pudín! ¡Sí! Todos tomen una bomba. Bomba, bomba, bomba. Todos una bomba. ¡Vámonos! ¡Sí!